Vamos a mirar la luz del sol Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo, puedo avanzar, puedo sentir, puedo vivir, podes, 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 podes Vamos que hay mucha oscuridad, ignorantes, negativos, ciegos, vamos que hay una bandera nueva, del que lucha, del que sueña, del que quiere más Todo es conocido jamás a tu sueño, si no puedes avanzar, pienso mucha fuerza y esperanza donde te propongas Tú podrás llegar, porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, podes, puedo cantar, podes, puedo sentirme nuevo, puedo avanzar, podes, puedo sentir, podes, puedo vivir, podes, 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 podes Puedo ser libre, podes, 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 podes Puedo ser libre, puedo bailar, podes, 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 podes Puedo sentirme nuevo, puedo avanzar, puedo sentir, podes, 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 podes Loejo, loejo, loejo